Bien, momento de presentar a nuestros entrevistados. A la mesa de 8 AM llega para hablar de Blanco, Razón y Corazón. Un libro que acá tenemos a los autores, a los protagonistas de este libro. Estamos con Santiago Gutiérrez Silva y Tomás Taijairo. Presentar este libro que recoge qué. Bienvenidas, buen día. Buen día, muchas gracias. Recoge las conversaciones de dos amigos. En realidad... ¿De diferentes generaciones? De diferentes generaciones, de diferentes historias, que por supuesto los dos somos blancos. Y de un hábito que construimos, que era juntarnos a almorzar y conversar. Después nos agarró la pandemia y a idea de Tomi decidimos que estaba bueno pasarlo escrito para ver si por lo menos generábamos más discusiones. ¿Discusiones de qué? Discusiones de qué es lo que nos hace blancos, cuál es el proyecto de partido que queremos y qué es lo que hemos logrado hasta ahora, qué deberíamos lograr a futuro, en la coyuntura actual y con la esperanza de que Luis le pueda pasar la banda a otro presidente blanco. En un año de elecciones. En un año de elecciones, a pesar de que la construcción del libro viene desde... De 2020. De 2020. Exactamente. Más o menos eso que es un poco bastante, porque navegamos entre qué es lo que nos hace blancos, qué es ser nacionalista, cuál es la maraña de emociones. ¿Y encontraron las diferencias entre ustedes dos? También. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el término de, hablemos de diferencia? ¿Cuál es la palabra que podías definir como diferencia? No sé si encontramos diferencia. Matices. Básicamente, en el prólogo Facundo Ponce de León, ahora le pone una metáfora de un pájaro con dos alas, simulando de alguna manera el cuerpo del Partido Nacional, el ala heredista y el ala wilsonista. Yo por ahí digo que creo que lo que encontramos fue que con el paso de los años y con lo que le ha tocado a mi generación y a la generación de Santiago, que ya un partido nacional unido, hemos llegado a la convicción de que existen alas, seguramente, pero que funcionan sincronizadas, que funcionan con plena complementariedad. Y eso le hace bien al partido y le hace bien al país, que nosotros creemos que es el mejor instrumento político para este país. Entonces, la verdad que diferencias, no, yo creo que sensibilidades en algún punto quizá distintas, pero la convicción de que todos los blancos tenemos un poquito del otro. ¿Los dos tienen antecedentes de muertes por terrorismo, por decirlo de alguna manera, o por guerra civil, y eso se refleja de alguna manera también en el libro? Creo que es parte de nuestra historia y por lo tanto está implícito en nuestra forma de pensar y de vivir. Quizá no está explícito en el libro per se, en algún punto que hablemos quizás más del pasado reciente uruguayo puntualmente, Tomás visita bastante su raíz española, que yo comparto, aunque es un poco más lejana, pero está más bien implícito porque tampoco era el objetivo per se del libro, sino que en realidad navegaba por... Pero son hechos que dejan enseñanzas también, más allá de que no se trate el hecho de manera puntual, digo, ¿qué enseñanzas dejan a ese tipo? Anoche tuvimos una marcha, ¿no? Sí, por supuesto. En este multitudinaria, justamente reclamando el derecho de que se identifiquen dónde están las personas desaparecidas. Entonces, digo, ¿qué enseñanza puede haber de esa historia común de ustedes? Para los blancos además tiene un significado muy importante porque tenemos una larga historia, más allá de lo que me involucra a mí familiarmente, nos involucra a todos los blancos, tenemos una larga historia de entregar la vida por la libertad en este país, larguísimo. Desde la fundación misma de Uruguay como nación y después como Estado, o sea, primero patria y después Estado, y a lo largo de toda la historia el Partido Nacional ha dado largas muestras de entregar la vida, que no es lo mismo que morirse. Y creo que eso sí está implícito. Por supuesto que el último capítulo quizás más sobresaliente respecto a nuestra historia es la dictadura y el asesinato del TOA junto a Salmar y demás. La convicción de que la violencia siempre hay que evitarla. En el caso de mi experiencia familiar, es algo que ocurrió hace muchísimo tiempo, ¿verdad? La perspectiva es distinta a la que puede tener Santiago, que los hechos de su abuelo son recientes y todavía todos los recordamos y los lamentamos y los conmemoramos como ayer, pero la violencia nunca es la solución. La violencia lo hablábamos antes de entrar. Muchas veces al inocente hasta lo agarra donde lo encuentra y no puede reaccionar. Este es un libro que rescata los mejores valores de la política que son el entendimiento. Es un libro respetuoso con los adversarios. El entendimiento, el ver en el otro las cosas buenas también porque las sociedades evolucionan por aluviones, cosas buenas que vamos dejando todos. Entonces uno no puede tener un complejo de génesis cada cinco años. El libro reconoce que hay cosas del pasado que estuvieron bien, hechas por Colorado, por Fendamplita, por otros blancos. Pero es importante colaborar al diálogo político del país con ese talante, con el talante de la independencia, el talante de la identidad, el talante de estar convencidos que nuestro partido es el mejor, pero sin embargo tener los ojos y los oídos abiertos a escuchar al otro. Por eso se puso esa pancarta en la jornada de ayer, en la sede del Partido Nacional. ¿Qué significó? ¿A ti te vi las imágenes, te hicieron notas? ¿Fue usted parte de la decisión de esa pancarta? Sí, por supuesto. Creemos además que el partido por su propia historia vinculaba más que nada a la salida de la dictadura que nos generó en la interna blanca muchos dolores y heridas entre compañeros, amigos, familiares, muchas peleas. Después del referéndum de la ley de caducidad, el primero, no el del 2009, de alguna forma el partido entendió que ese tema que tanto le había dolido y que tantas heridas había generado, estaba laudado. Y creo que con el paso del tiempo y sobre todo el recambio genacional entendimos que en la gente per se, y claro está cada 20 de mayo, el tema no estaba laudado, sino que seguía pendiente. Entonces creímos que el partido tenía que volver a tomar una voz activa al respecto porque además tenía una historia grande de la cual enorgullecerse respecto a la resistencia a la dictadura. Y que teníamos que formar parte no solo por el partido, sino porque también la causa merita que más interlocutores usen su voz para llegar a distintas personas que de repente lo sienten mucho más lejano y de vuelta. Tenemos mucho de lo que enorgullecernos como para quedarnos callados también. ¿Qué falta con respecto a los detenidos desaparecidos? ¿Por qué no se llega a esa información que tanto piden familiares? Yo creo esencialmente que la mayoría de la información que no encontramos no va a estar en documentación. Si bien la documentación ayuda y colabora a cruzar datos en investigaciones profesionales y demás, vive en la memoria de personas que cometieron crímenes horribles que además no están arrepentidos y además no tienen tampoco ningún incentivo práctico real para decir su verdad. ¿Por qué? Porque primero creo que son malas personas horribles, que no tienen ningún tipo de arrepentimiento, bajo la falsa excusa o argumentación de que estaban defendiendo a la patria, no sabemos bien de quién y de quiénes, y que no van a elegir pasar gratuitamente sus últimos años de la vida presos o condenados socialmente mínimo. Entonces no hay ningún incentivo real para dar información que creo que no está escrita en ningún lado. Bueno, hablemos del libro, volvemos al libro. Ya está a la venta, ya se puede adquirir. ¿Tuvieron repercusiones? Tuvimos repercusiones. Hemos recibido los dos comentarios, felizmente, de muchos blancos, pero también de gente no blanca. Esa es la idea también, ¿no? Que llegue a todos. Esa es la idea, que llegue a todos. Un libro que nos han comentado, primero, algo que ni siquiera lo pensamos así, nos lo dio la pandemia, que al separarnos físicamente hizo que optáramos por este intercambio epistolar. Han rescatado lo epistolar frente a lo instantáneo de las redes, el TikTok y demás, ¿no? Lo cual yo creo que le da un poquito más de baja tierra, un poco más los pensamientos, porque hace que cada uno se pueda explayar. Y segundo, que es un libro que toca cuestiones de coyuntura, cuestiones de futuro y también cuestiones de pasado. Entonces está bueno, es interesante. El libro no tiene pretensiones de obra filosófica ni de ciencia política, sino de un intercambio entre dos personas interesadas en la política, convencidas en las bondades del instrumento Partido Nacional, que van comentando temas. Y creo que eso es lo que lo hace atractivo, lo diverso. En un momento estratégico de campaña, ¿no? Bueno, también. También. Es el momento para lanzar el libro. Lanzar el libro. Dame un plus. Es auténticamente una conversación y que surge además también de la inquietud de que hablemos de algunas cosas que de repente en el propio ejercicio de gobierno y en la locura del día a día quedan un poco tapadas por la ola y que creemos que es importante para el instrumento Partido Nacional, que si el libro sirve para generar más discusiones y más conversaciones, cumplió su cometido. Porque hay que mirarlo en coyuntura, en perspectiva. Hay una parte, creo que al arranque, que hablamos de libertad responsable y la valiente decisión del Presidente de la República de no encerrarnos a los orientales y dejarnos la libertad, etc. Y hoy lo miramos para atrás y dice, la libertad responsable quedó por allá. En aquel momento, acuérdense lo que era hablar de la libertad responsable y de no estar enjaulados, ¿no? Un país primero en el mundo en tomar ese tipo de decisiones valientes y decir, bueno, acá vamos a seguir funcionando y todo el mundo va a ser responsable por lo que hace y nos vamos a acudir entre todos. Un hito histórico para Uruguay, en el manejo social, en el manejo maduro. Uno no lo ve tan lejos ahora. Claro, pero en aquel momento la conversa era, qué valiente el Presidente, pero no sabíamos que iba a pasar tres meses después. Totalmente. Bien, gracias a ambos por la visita, aunque se ha recibido. Gracias a ustedes. ¿Está rico el mate? Está buena suel mate. ¿Preferir mate y café o te? Mate, mate, por lo que veo. Mate y o café. Ah, ok. Mate, café o te? ¿Va? ¿Eh? ¿Chocolatada? ¿Chocolatada? Yo te cambio el nombre, ¿Chocolatada? Bueno. No pasa el chulo. Por la cabo. Por la cabo que no hay por la cabo. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Nos vamos ahora a las calles de...